bueno pues vamos a ver cuántos números tiene méxico el día de hoy y también en el mundo si hoy méxico tiene 11 mil 625 casos es sábado y todavía el número es un poco correcto no se atravesa ningún día de descanso y de fallecimientos 593 bueno pues así están los números en méxico en el mundo en eeuu específicamente vemos que hoy supera otra vez los 200 mil casos no ahí está de hecho vuelve a ser una advertencia a este señor fauci vuelve a decir aguas porque bueno pues viene un tema muy duro para enero no o sea ellos están calculando que enero se va a poner muy complicado y que va a ser un inicio de año muy fuerte muy tremendo para eeuu si también hoy se le criticó mucho a este biden porque dijo que no iba a obligar el uso de mascarillas ni la vacuna entonces como que todos como pues así es así nunca vamos a acabar bueno total que vamos a ver qué pasa también obviamente no quiere pues toda entrar y ya genera yo creo ciertas sí 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 o sea no quiere enemistarse más con los grupos este mafufos no entonces pues está intentando llevarla tranquilo por ahorita pero yo sí creo que tendrá que poner medidas más estrictas porque lo si algo queda claro en este mundo es que el estadounidense promedio no no generalizo pero sí como el bueno sí generalizo este el promedio digamos el que no se cuida el que le vale todo esto pues necesita que le llamen la atención un jaloncito de orejas y decir a ver pues o sea ve lo que estás causando porque eso o sea estas personas están causando esto no por dos sentidos su ignorancia por un lado no o sea el hecho de este informarse en base a mafufadas y en segundo punto por egoístas no porque no quieren pues cuidarse ni cuidar a los demás entonces ese es un tema ahora qué onda con brasil o sea brasil también este llama atención porque tiene demasiado tiempo en segundo lugar y de repente hasta en una de esas también se les vuelve a disparar tremendamente o sea no he visto a ningún cambio en ese sentido o sea pareciera que allá en brasil pues ya se acostumbraron a su presidente y no parece que haya presión ya ves que en un punto hasta se habló de que lo iban a quitar si se habló que los militares posiblemente lo podrían quitar que hubiera un golpe de estado sobre todo cuando se estaba apoyando al primer ministro de salud al que le llevaba la contra el presidente que era bueno pues bueno él se decía que en algún punto los militares le como sugirieron que si él quería pues que él tomara el mando y ellos hacían cargo de que eso sucediera pero al final pues no sucedió y bueno o sea digo tampoco es lo que se espera ni nada pero sí que pues ante esta situación vemos que los números van no solamente creciendo sino que la tendencia es que podría llegar a superar la primera ola no es claramente una segunda ola aunque realmente insisto es un rebrote o no un tema en el que esta ola es tremendamente grande y ahorita ya estás en los cincuenta y tantos mil casos cuando pues por ahí es donde andabas y aquí el problema es que en brasil no tienen todavía solucionado el tema de los tratamientos porque lo digo porque pues así como subió ahora ya en otros países los casos suben pero los fallecimientos no suben en brasil si están subiendo los fallecimientos entonces pues hay que estar atentos con eso y luego que que más bueno después de brasil con cuarenta y dos mil doscientos veintiséis tenemos a la india que sigue bajando con treinta y seis mil ciento once digo así repito nomás para ver la india cómo va miren eso es una gran diferencia con brasil todavía sigue bajando va lento pero va bajando no significa que no venga una segunda ola más adelante ya veremos cómo les va después además ellos tienen muy poquitos fallecimientos para los números que presentan siempre pues si están bien sus fallecimientos digo sí o sea digo digamos es lamentable que fallezcan pero pues sí claramente el porcentaje es muy menor en india no ajá sí digo si lo ves como el porcentaje sí este después tenemos a turquía en cuarto lugar con treinta y un mil ochocientos noventa y seis y luego a rusia que sigue aumentando hoy con veintiocho mil setecientos ochenta y dos el día de hoy por cierto ya empezaron las vacunaciones masivas en moscú y se le está dando prioridad a las personas con como se le dice agente de riesgo sí y después tenemos a italia en sexto lugar con veintiún mil cincuenta y seis casos cincuenta y dos casos perdón alemania en séptimo con diecisiete mil ochocientos doce el reino unido en octavo con quince mil quinientos treinta y nueve ucrania en noveno con trece mil ochocientos veinticinco y francia en décimo lugar con doce mil novecientos veintitrés casos méxico hoy se encuentra en la posición trece por los números de ayer se acuerdan que fueron doce mil ciento veintiuno digo ciento veintiiete pero el día de hoy está exactamente en la misma posición o sea en qué lugar estaría en el dos en el dos igual digo trece perdón o sea no habría un cambio sustancial veremos ya mañana no a ver si si estos números este cambian un poquito pero por lo menos con lo que tenemos méxico si está alto no van van crecimiento esta semana es muy distinta a la anterior definitivamente pero por lo menos hasta bueno es que así ha pasado en todos lados amigos o sea los números vienen escalonados claramente por eso ya casi hasta por lógica es que la india va a tener una segunda ola no o sea porque es que bueno no hemos visto un solo país creo yo que haya dicho ah tuvo una gran ola y la segunda ola fue pequeña no o sea lograron revertirlo yo pensé que italia lo iba a lograr sinceramente porque parecía que era el único país de europa que después de la primera ola en la segunda estaban estrictos te acuerdas daba esa sensación de que había pues una disciplina importante dijimos bueno en esa segunda ola seguramente no habrá mucha bronca o sea hacer una ola chiquita y no creció tremendamente claro la solucionaron y si si ayudó en el tema o sea del conocimiento de la primera ola si ayudó en la segunda porque los fallecimientos fueron muchos menos en italia este pero la ola es tu entonces pues no nos podemos descuidar definitivamente nosotros pues vamos como que en ese como crecimiento vamos a ver como como viene miren vamos a ver la gráfica a ver como se ve porque esta semana ya debe notarse ese pues crecimiento en México no vamos a eso miren a ver como como se ve miren ahí está bueno este a ver ahí está esta es nuestra segunda ola no miren o sea digo queda claro que no nomás está creciendo sino que pues es contundente su crecimiento es contundente por eso las medidas tan estrictas que están poniendo algunos gobernadores porque no hay de otra por eso vimos también al presidente mexicano salir por primera vez y decir a ver es navidad y lo que tú quieras pero es que también en qué momento de navidad es muy complicado es bien complicado muy complicado cuídense y quédense en casa prácticamente el día de ayer decía el presidente mexicano porque pues vean ustedes esto es México ahorita y esta es una semana de aceleración vamos a ver cuántas semanas nos va a tocar que se vaya para arriba o si va a ser la próxima semana ya una meseta vamos a ver esto como es escalonado pues lo que tú pones digamos de medidas ahorita no se pueden ver hasta dentro de dos tres semanas entonces vamos a ver vamos a estar atentos a eso vamos a ver vamos a ver